Esta mañana estamos aquí para anunciar y celebrar que Tigo Mani ha sido nombrada y certificada como la primera sociedad proveedora de dinero electrónico de El Salvador. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora Tigo Mani es parte formal del sistema bancario de El Salvador. A partir de ahora empezamos a trabajar para integrarnos más con la banca formal y empezamos a desarrollar con el Banco Central, con la superintendencia del sistema financiero, nuevos productos para llegar a más población. ¿Qué son los productos? Microcréditos, microseguros, empezar a trabajar en formas de que sea pago de planillas mucho más accesible, para que en general toda la población tenga acceso a servicios financieros con un costo mucho más bajo, masificando esto para toda la población. Hoy en día 3 de cada 10 salvadoreños tienen acceso a servicios financieros, con esto esperamos que esos 7 que no tienen acceso al plan financiero empiecen a tener acceso y necesitan tener más posibilidades.